Shannick en fórmula con Shannick Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa, por haberme dado chance de irme de vacaciones y hoy nos acompaña para conducir este programa mi querida Serrat y Rolis Contreras. ¿Cómo estás Rolis? ¿Cómo estás Serrat? Muy bien, mi Shann, pues llegando ya de las vacaciones medio enfermita y eso pero con toda la actitud, toda la actitud. Y yo también llegando de Duballarta, allá estuvimos en Puerto Vallarta y pues un poco tatemados, quemaditos pero rico Shannick, sabroso estos días de vacaciones. Fíjate que salieron unas fotos en Bale del Potrillo con Carla Labiaga pero decían que eran de marzo, pero de marzo de este año o de marzo del año pasado. Yo creo que del año pasado, ¿no? ¿Seguirá o no seguirá el Potrillo? Yo tengo entendido que ya no sigue con la viaga, ¿no? Ya no. Fíjate, ¿cómo está cerrando ciclos el Potrillo? Pero no sabemos si ya no sigue con la viaga porque tengo que, acaban de postear esta foto, mira, aquí está. Y dicen, alguien puso es de marzo del 2010, es de marzo, pero si es de marzo, marzo fue el mes pasado. Pero tiene nada que tronar, Shannick. Yo creo que si es este marzo. No, 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 no. Lo de que ella borró su cuenta fue hace meses. Bueno, pues quién sabe. No sé. No, no sabemos. Lo tú ibas a contar del representante, pero la gente no conoce a los representantes. No, lo que estoy comentando es que va a cerrar ciclos y con esto de los 26 años. No sé si lo cerró porque ahí está la foto y dicen que es de hace un mes. Pero por lo pronto con sus representantes y 26 años trabajando juntos. Oye, pero esta alianza que hizo, ¿no? De millones de pesos con Ocesa. Ocesa, pues sí. Ahora lo van a manejar a nivel internacional. Oye, quiero decirles rápidamente hablando de cosas extrañísimas que una persona habló con un vidente sobre el caso Pablo Lyle. Pablo Lyle no sabe si despedir o no a su abogado. Te voy a decir por qué. El abogado le dijo que lo más seguro es que lo van a condenar. Y él ni quiere que lo condenen. Dijo, si no te pones de acuerdo con la familia por afuera. Claro. Y le pagas una compensación porque ni les alcanzó bien para el entierro, te van a condenar. Y él ni quiere pagar. Sigue diciendo que es indigente. Teniendo coches de último modelo, motos, casas, etcétera. Viviendo en un departamento en Miami carísimo. ¿Cómo va a decir eso? Sigue diciendo que es indigente. Indigente es el que vive en la calle y no tiene más que palimón. Lo que pasa es que ahora la estrategia del abogado sí tiene que cambiar. Yo creo también. No, el abogado ya le dijo, si no te pones de acuerdo, te van a condenar. Sí, pero la estrategia ahora. Fíjate lo que dice ahora el abogado, Shani. Está poniendo en la versión de que él se salió del auto porque pensó que el señor iba por una pistola. Ok. Esa es ahora la defensa del abogado de Pablo Lyle. Pero en estos casos, acuérdate lo que le pasó con Esteban Loaiza. Si él se declara culpable y por buen comportamiento y todo esto, le va bajando, 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 hasta que llega un tope. Bueno, pero Pablo. Llegan a un acuerdo. A Loaiza le dieron. Tres años. Le dieron tres años, pero ya dijeron de que si tiene buena conducta sale a los cinco meses. Ya le bajaron cinco meses, Shani. Por su buena conducta. Pero no mató a nadie. Sí tenía veinte kilos de cocaína y heroína, pero no mató a nadie. Bueno, vamos a oír. Pues que se consiga al de Celia Lora. Sí, al abogado de Celia Lora. No al tío, al que tuvo al último. Ya ves que Celia Lora pisó dos días en la cárcel y la sacaron. ¿En México? Sí, claro. Y le dio una. No, Shani, tres meses es nada. Pero. Y le dio una lana. No, no, no. A la familia del martito. Pero ahí. Por eso es lo que digo que dice el abogado que le tiene que dar. Al finadito, sí. Pero él no quiere. Esto es lo que dijo la vidente sobre Pablo Lyle. La medium, ¿no? Porque la completa es. La medium. De que él. Él quiere que la familia sepa de que él se fue en el impacto. Ya cuando él está en el hospital y está en coma, lo que me enseña, fue algo como un aneurismo, una inflamación en el cerebro. El espíritu de él ya había partido y se encontraba ya en transición al otro lado. Me dice que la persona que le hace esto es una persona como agresiva. Fue muy agresiva la situación con él. Me dice que esta persona como no es la primera vez que da golpes. Es como si fuera una persona pues problemática. La investigación de la policía va a determinar que hay causa probable. Esta persona que le hizo esto se cree invencible. Es como una persona pues que se siente que puede hacer daño y que no hay consecuencias. Y esta es una lección muy grande para esta persona porque los actos tienen consecuencias. Le preocupa mucho su esposa específicamente. Me dice que da el símbolo de la mariposa para su esposa. Así que si su esposa está viendo este programa para que sepas que cuando veas las mariposas o se te presenten o el símbolo de la mariposa es tu esposo que te está dejando saber que su alma, su espíritu y su presencia está contigo. Él quiere que la familia sepa. Y bueno pues. No está descubriendo ningún hilo negro, ¿no? Y en segunda, no es que yo me ponga en defensa de Pablo Light. Pero también el señor, el cubano, el ahora afinadito de 63 años de edad, Juan Rodríguez, también tiene tanto culpa, Shanique, porque él baja de su auto a echar pleito. Va y les golpean el cristal y todo. O sea, si tú te bajas y le dices a alguien te me atravesaste, se merece que te maten. No, no, no. Es lo señor el afinadito también tenía, no sabía controlar la ira, Shanique. Porque cuando te bajas, no sabes con quién te vas a enfrentar. Pero tú estás diciendo que si te bajas y le dices a alguien te me atravesaste y casi choco te metiste en sentido contrario. Te mereces que te maten. No, no, no. No es que no es merecer, es repartir culpas. Hoy en día, Shanique, tú no te puedes bajar ni pelear porque no sabes con quién te estás peleando. Bueno. Y más en Miami que todo mundo tiene pistola. A ver qué decide el jurado. Pues. Ok. A ver qué decide el juez y a ver qué decide Pablo porque si Pablo decide no darle al a la familia del del señor que falleció a ver qué va a pasar. Y bueno, Frida Sofía, eh, alguien la atacó, le dijo algo en las redes y ella le escribió, eh, eh. No, que si hoy no iba a hablar de la hermosa Michelle Salas, le preguntaron. Y le y ella dijo, esa vieja es la más falsa del mundo sin cerebro, ni huevos, ni talentos. Dijiste. Eso dijo, eso dijo. Frida Sofía. Frida Sofía. Y Stephanie Salas ni lo voy a poner, pero sigue diciendo de que esos son problemitas personales y que no sé qué. Ay, por favor. Ya cuando te están diciendo en la a ver qué dice Stephanie. La verdad yo creo que eso ya quedó en el pasado. Yo no quiero ya encender la mecha de esa vela y pues yo creo que las cosas están hasta donde yo he visto pues tranquilas. Yo creo que es lo correcto, ¿no? Sí, pero pumbo. Toquen familia. Pumbo. Al final como decías. Yo debería de ver el programa. Estoy bien, estoy tranquila, yo la verdad estoy tranquila. Pero, pero ¿cuál las cosas ya se enfriaron si eso pasó hoy? Sí, claro. Lo de que Frida Sofía dijo que no tiene cerebro, que es una hipócrita, que es una mosca muerta. Cualquier otra que hubiera puesto eso, te come viva. Claro. Pero algo le sabe. Sí. Ella. Sí, Frida Sofía le sabe, sí. Algo le sabe a la Pasquel y a Stephanie. Claro que prefieren. Y a Michelle. Que que dicen, ay, no, ya. No pasa nada. Como entre familias y lo dicen en sus redes públicas, pero bueno. Y y bueno, también hay que decir. Pues viene el 10 de mayo, ¿no? Se van a juntar todos. Es lo que dicen que se van a juntar y quizá ahí ya se tranquilicen las cosas. O se empinan de las greñas. Se empinan de las greñas. Dijo Stephanie Salas. No, pero mira, ya viene el 10 de mayo. Vamos a festejar, pues, a la abuela, a la mera mera, a la que sí mete varo a la familia. Que porque dice que ama a todas a su familia, según. Y que ahí van a arreglar, según ella, estos. No puede venir, no puede venir Frida porque está sacando su nacionalidad. Tiene un problema ahorita, sí. Tiene ahorita trámites que hacer en Estados Unidos. O sea, es que para que te den la ciudadanía, no puede salir tantos meses. Sí, ¿no? O tantos años. Sí, tienes que hacer derecho de piso. Entonces, no va a venir al día de madres. Oye. Va a venir, pero a darles en la. No, no va a venir. Pero para darles en la. No va a venir. La mother. La mother. Ni a romperle su mandalina en gajo. Pues. Oye. Las va a empinar de las greñas ahí a tú. Oye, ¿y luego qué pasó? Pues que Irina Baeva fue coronada la reina de Matamoros, pero se la habían ofrecido primero a Geraldine Bazán. Sí, justamente. Y a última hora. Pero ahorita nos platican. La llamaron, pero esto al volver. Del corte, para que no se vayan y sepan el chisme bien. Hola. Bueno, pues, esto es lo que dijeron Irina Baeva y Geraldine Bazán. Geraldine es la que iba a estar coronada en el carnaval de Matamoros a última hora de. Prefirieron a Irina. Así es. Y esto fue lo que dijeron. Son lo máximo, Matamoros. Son lo máximo. Súper bien, de verdad, que la gente es súper linda, súper cariñosa, mandándome besos, tomando unos votos. Qué bello detalle tuviste en el cumpleaños de Gabriel. O sea, el pastelito, todo, de verdad, el amor. Ahora sí que el amor es el amor y tú se lo manifiestas como puedes, de la manera que puedes, con esos detalles tan lindos. Pues, obviamente, la idea, el día del cumpleaños de la pareja, de la gente que queremos, es obviamente estar al lado de ellos. Lo pasamos con su familia, lo pasamos muy bonito, un ratito lindo. Coincidió que cayó en Semana Santa, entonces pudimos estar juntos porque luego por trabajo no se puede. Pero la verdad es que sí, el festejo y las mañanitas y canciones. Sí, el festejo y el deseo. No me lo dijo porque si no, no se cumple, ¿verdad? Oye, ¿sabes? Cuando una mujer está enamorada, es inevitable siempre pensar en querer tener un hijo de la persona que uno ama. ¿Tú lo has pensado o ha pasado por tu mente? Ay, chicos, aguántenme tantito todavía. Estamos trabajando, estamos trabajando. Y por último, de mi parte, ¿cómo ha sido la convivencia con las niñas de Gabriel? Chicos, esos temas los trataremos en privado. Muchas gracias. De verdad, gracias. El primer croissant de mi vida. Pues unas vacaciones riquísimas, ¿no? Sí. Vimos que aprendiste a hacer pan. Sí, de hecho, hago muchas cosas en el canal. Vimos que tomaste con mucha, digamos que con mucha simpatía los cuernitos del pan. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Gracias. Nos vemos. Perdón, no. Bueno. Sabemos que te incomodaron. Pues, o sea, no, pues es que, ¿no? Voy a empezar. ¿Quién los invitó a venir a ver aquí al aeropuerto? Ah, caray. ¿Quién los invitó a venirme a ver al aeropuerto? Digo, no más para información. Información para Geraldine. Todos los periodistas del mundo tienen guardias en los aeropuertos por si llegan futbolistas, por si llega un presidente, por si llega alguna celebridad. No por si llega ella, ¿eh? No, no estaban ahí. O sea, tú no los tienes que invitar al aeropuerto. Aparte, me encanta Irina porque la forma en que contesta es como muy contenta, como muy amable, como... Pues, ¿cómo no va a estar contenta? ¿Sabes? Entonces... Si está de luna de miel. Ahorita vimos a Geraldine totalmente en jeta, ¿eh? Sí, obvio. Porque ni las preguntas, vamos a decir, leves o sanas, básicas contestan. O sea, haces pan y dice, ¿quién te invitó al aeropuerto a recibirme? Oye, ¿saliste muy bien haciendo pan en la televisión? Sí, y... O sea... Yo hago muchas cosas en el canal. Sí. Oh, my God. Qué mal, qué mal por Geraldine Bazán. Y mira, por eso los de Matamores... Eso sí se ve igual de joven y de bonita que Irina, ¿eh? Sí, sí, sí. Está delgadísima. Pero le lleva 20 años. Ella, Irina, claro. Geraldine. No, bueno, tiene... No. Ahora... Sí, sí, sí. Porque la otra tiene 26 y ella tiene 43, ¿no? No, la otra es una criatura, la rusa. Que por cierto, en Matamoros, muchas de las mujeres le gritaban, zorra, quita maridos a Irina Baeva. Sin embargo, los hombres sí se veían muy cariños. Sí, claro. La chuleaban, muy cariños con ella. Pero fíjate que se venden dos por uno, Shannick, allá en Matamoros, porque tanto le dieron trabajo en un comercial a Gabriel Soto, como a ella en Tamaulipas para ser la reina. Y fueron los dos, mira, se llevaron su buen dinerito, dos por uno. Hacen bien. Y la otra haciendo bolillos y haciendo jetas. Hacen bien. Oye, hablando de jetas, hablando de jetas rápidamente, quiero decirles de que se pelearon Sabina Berman, mi cuñada, la hermana de mi esposo. ¿Se peleó? Con Enrique Krause, el escritor. Los dos son escritores porque Enrique Krause publicó diciendo de que en la cena de Pascua, en Pesaj, su hijo León Krause, que aquí vino con un libro que es un encanto. Su hijo Enrique, su hijo León Krause había dicho que, ay, mira, Dios nos sacó de Egipto y nos dejó no ser esclavos para traernos a la tierra prometida cuando encontráramos el águila con la serpiente. Confundiendo la historia del Antiguo Testamento, cuando Moisés sacó al pueblo judío con la historia de México. Que encontrabas a México con una serpiente comiéndose una, digo, perdón, una águila. Devorando una serpiente. Y entonces le puso Sabina Berman, eso lo escribí yo porque eso en la revista Siempre, en 1993, cuando Carlita tenía seis años, porque eso me lo dijo Carlita Berman, es decir, mi hija. Y le dijo, y le escribe León a Carlita, León Krause, ay, mira, Carlita, cuántos tenemos en común. Y entonces dice, qué triste, pero gracias, Enrique Krause, por inspirarte en el relato de mi tía de Sabina. Este, la anécdota que cuenta es mi anécdota, dijo Carla Berman. Eso es lo que yo dije. Bueno, en fin, todos se dieron en la torre y estuvo muy chistoso. Se manotearon, se dijeron, no, que yo lo dije primero, no, que tú. Enseñaron, que aquí yo lo escribí, siempre yo lo escribí, lo dijo Isabel Turretti, ya lo dijo aquí, no, bueno. En fin, es un... Y tu hija defendiendo, es mi anécdota. Cuando yo tenía cuatro años. O sea que los Krauses salieron piratas. Eso dice Sabina. Ay, si se piratea Shakira también, Shannick. ¿Cuántas demandas no tiene Shakira de canciones? Sí, Shakira se... Y creo que es la que más, ¿no? La más pirata de todas las cantantes, ¿no? Y bueno, Marta, Julia dice que su hija sí se fue de vacaciones con su ex marido, con su papá. Salvador Ibarra. Para que dejen de estar fregando y diciéndole a ella que es una mala madre que no comparte a la niña. Pero no es porque ella quiso, es porque la ley la obligó. A ver, tienes que prestarle el chiquito... No, la niña. La niña al padre. Al papá. A Salvador Ibarra. A ver, vamos a ver qué dice Marta, Julia. Qué rápido se enteran, oye, se acaba de ir y ya están todos enterados. Sí, sí, nos toca por ley 50% las vacaciones, entonces estoy cumpliendo con lo que dice la ley. Y mi hija ahorita está en la semana de vacaciones con él y ya le toca la siguiente semana conmigo. No por primera vez, bueno, sí, porque ahorita apenas como que es consciente. Antes no estaba, pues estaba muy pequeña y no se daba cuenta, ¿no? Yo siempre he estado en buenos términos. Desgraciadamente, pues las cosas están igual, como en un principio, simplemente pues me limito a cumplir con la ley. A pesar de que él no lo está haciendo. ¿De qué manera lo está haciendo? Pregúntele él. Yo no me meto, nada más te digo que yo estoy cumpliendo con lo mío. ¿En la parte económica, Marta? Así es. ¿Es decir que no está aportando nada o el presenta? Pregúntele él, él les va a platicar lo suyo. Yo mejor les platico lo mío. Feliz de la vida. ¿Soltera? ¿Soltera? Por eso me ves mi semblante feliz. No hagan algo de donde no hay. Hay una simple amistad. Lo conozco de hace, cuando empezó en Tierra Salvaje, si somos amigos, tengo mis amigos y salgo con ellos y nada más. Nada más. Pero acababa, ya dijo que ya terminó con Miguel Arce. Así es, el modelo, ¿no? El modelo con el que ella le acaba de celebrar el cumpleaños al modelo. Y que se veía Cougar, porque el modelo, pues, es un chamaco. Bueno, pero ella se ve guapérrima. Ella no se ve como antes, Shanique, pero sí se ve guapa. Ah, se ve guapísima. No, llegó un tiempo en que cuando andaba con Gabriel Soto y con Caguachi, ah, está muy bien Marta Julia. Pero ya pasaron los años también, Shanique. Se ve madura, se ve guapa, pero ya se ve madura. Ya se ve señora. O sea, es un misógino. Odia a las mujeres. Ay, ahora, ahora. ¿Qué quieres? ¿Que las mujeres no cumplan años? ¿Qué ocupas? No, Shanique, pero ya no se ve la misma. Las mujeres son las que se mueren. Oye, hablando de que tú le dirías Cougar, porque tiene exactamente la misma edad que Marta Julia, es J-Lo, iba caminando Jennifer López con su pronto marido Alex Rodríguez, el béisbolista, y le echaron muchas flores a ella. Vamos a ver qué es lo que dicen. ¡Wow! ¡Estás tan hermosa! Dicen, Jennifer, estás tan bella, y él dijo, gracias. Y ella le dijo, no, a ti no, a ella. Dice, sí, pero es mi esposa, dijo él. Sí, claro, ¿pa' qué me la andan chuleando? Es mi esposa divina. Tú le dirías Cougar y que no estaría bien. No, 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 porque Jennifer López está súper bien, Shanique. Tiene la edad de Marta Julia. Sí, pero ve cómo se ve Jennifer López y cómo se ve Marta. ¡No, hombre! Eres un racista. Ahora racista. ¿De dónde se va a decir racista? ¿Qué vas a decir de nosotros, querido hermano? Gracias a Dios estoy casada porque él ya me hubiera destruido. Oye, bueno, pues Almacero ya también terminó. Ahora sí que todo está terminando, Almacero terminó. Se están cerrando ciclos. Terminó con el nuevo, con el Carvajal. Sí, con él. Ya terminó con el Carvajal. Y Carlos Espejel dice que por nada vuelve con su exesposa, que no terminó con Almacero por su exesposa, porque nunca volverá con su exesposa. Están en terapia. Sin embargo, su exesposa dice que si quiere volver. Vamos a ver. Estoy contento de que ya podamos estar en paz y llevar una relación contenta, sobre todo porque tenemos hijos en común. Entonces es padre que estemos contentos. Alimaron todas las asperezas, compadre. Todas las asperezas están alimadas, así que estamos muy tranquilos. No es como un reencuentro. Siempre hemos estado en relación de papás. Pero bien, todo bien. No hay ningún pleito, no hay nada. Tenemos muy claro lo que queremos, que es la felicidad de nuestros hijos. Estamos bien, por eso estoy aquí. Creo que tenemos ahora una buena relación y eso, así es como está. Y vamos a dejar que fluyan las cosas. Lo importante, sin lugar a dudas, es nuestros hijos. Que estén bien todos y poder tener una relación armoniosa. ¿Están viviendo juntos? No, 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 no. Siempre vamos a estar juntos y vamos a salir de vacaciones juntos, también en familia, porque eso es lo que nos hace felices. Y lo demás, ya no me importa ni si lo que pasó, con qué pasó, no me importa nada, porque ya está fuera de la vida. Con Almito estamos, me mandó a felicitar y estamos muy bien también con ella. Pero ya terminó Alma con Carvajal, pues ya ni modo. Sí. Como que no le duran los novios, cada vez duran los novios en general menos. Primero eran todos contra todos y ahora nadie contra nadie. Que por cierto, Adel está dejando a su marido después de tres años y siete de novios y le quiere quitar la mitad del dinero y él quiere andar con otra. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Y tienen una criatura. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a mis queridos Juan Vidal y Alfa Costa. Esta canción se la pusimos en honor de Alfa Costa porque así la conocimos hace 20 años cuando Cristian Cacho estaba cantando Morelia. Para rebotar, para rebotar, para rebotar, para patearte en el piso. Muchas gracias, Yanique. Me encantó la bienvenida. Mi amor, en torno a Juan Vidal, tan guapo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Oye, que están en una obra que se llama Marido en Renta. ¿Tú rentas a tu marido? Porque digo, ¿cuánto cuesta alquilarlo? Cuesta, cuesta, cuesta bastante. Y sobre todo para los objetivos que se requieren. En la comida es divertida. Somos una pareja, en realidad. Él es mi marido. Y estamos en busca de un bebé. Entonces, bueno, pues... ¿Por qué lo rentas? Ahí es donde empieza la confusión y el enredo. Ahí es donde empieza la confusión y el enredo. Es una comedia de situación, una comedia de enredos. Somos una pareja de esposos buscando hijos. Pensamos en la adopción. Pensamos en la inseminación artificial. Se tocan buenos temas. Porque no han podido. Porque no se sabe quién es el estéril. ¿Quién de los dos es el estéril? ¿Y por qué no se hacen una prueba? Hija, ya lo hicimos y ahí viene el... Ahí viene el estéril. Luego, conseguimos un donante porque pensamos que... De esperma. Ajá, claro, porque eras tú. Y ahí es donde se confunde. Que no coleaban los tuyos. No, perdóname. Supuestamente. No, ahí sí. Yo voy a entrar en defensa... No tenías espermatozórdia, sino espermatozórdia. No, no, no. Ahí sí voy a entrar en defensa de mi marido. Pero, velo, por el amor de Dios, obsérvalo bien. Digo, tú crees que no se va a poder. Oye, y están viernes y sábados a las 8.30 en el foro de Silvia Pasquale y los domingos a las 6 de la tarde o ya acabaron. No, ahí estamos todavía. Estamos ya pronto a terminar la primera parte. Sí, porque nos vamos a quedar los sábados porque nos vamos de gira. Empezamos ya las giras. Ahora vamos a Cancún, a Mérida y... Ah, qué bien. Del Carmen, tenemos Guadalajara, Monterrey... ¿Cuál era la otra de...? No. Tenemos Houston, tenemos Los Ángeles, tenemos Miami, tenemos New York. Pero en el foro, Silvia Pasquale, sigue los sábados. Vamos a seguir los sábados. Sí, los sábados. Todos los sábados a las 8.30 de la noche, para los que nos oyen aquí en la Ciudad de México. A partir de mayo. ¿Hasta mayo? A partir de mayo estaremos los sábados. Exacto. Ahorita estamos los fines de semana, tal cual, viernes a domingo, para que nos acompañen este fin de semana. Ah, ok. Bueno, todavía falta. Todavía nos falta. ¿Y ahí te encuerdas, Juan, o hoy descansaste del andar de dieta de calzón? No, ahí no me encuerdo, amigo. Esto es una comedia familiar. Qué pecado. Qué pecado que no te encuerdes. No, porque es una comedia familiar y la verdad pueden ir desde adolescentes. Si tiene sus puntos, si tiene su picardía, si jugamos un poco, no es fuerte, pero sí la gente, obviamente, hay taco de ojo, hay... La verdad, lo mejor de la obra es la química que tenemos todos los actores. Ok. La gente, siempre que terminamos las funciones, gracias a Dios, se acercan, nos saludan y siempre nos dicen... O sea, ustedes se quieren. Sí. Se quieren bien. Se notan en el escenario. Todos, los cuatro, somos cuatro compañeros. Hay una familia, hay una... Está Cris y apreciado y Rorro, ¿cómo se apellida? Es que acaba... Rodrigo. Acabamos de... Sí, acabamos de cambiar el actor. Acaba de entrar. De incorporar. Ahora, díganme una cosa. En la vida real, ¿tú sigues casado? Sí, mi amor. Porque tenías problemas, que ibas, volvías y que la niña... Estamos salvando la relación, seguimos bien, estamos bien. Lo difícil es que ella está allá, yo estoy acá, la niña también está allá y para mí ha sido lo más difícil. Te veo muy flaco. No, estoy muy flaco. Flaco ojeroso. No, es que está corrioso, Shanique, está corrioso. No, estoy un poquito ojeroso, tengo cuatro días que dejé otra vez el cigarrillo y me está cargando lo que ya sabemos en México. ¿Cómo me mordaste? No. Al contrario. Apreté la dieta y me puse más marcado. ¿Por qué? Porque para la televisión necesitamos estar un poquito por debajo del peso, si no nos vemos muy grandes. ¿Y tú, Alba? ¿Estás casada en la vida real? No, yo soy soltera. ¿Y sin compromisos? ¿Tienes un bebé o dos? Tengo tres, tengo tres hijos, sí. Soy divorciada y tengo tres hijos. ¿Del mismo señor? No, tengo dos de mi matrimonio y otro de una pareja que tuve. Ándale, que conociste así y te embarazaste y responden, dan manutención. Pues conocí así como todos se conocen, Shanique. ¿Qué onda contigo, hermosa? Estamos con Shanique, ya sabes. ¿Dan manutención siquiera? Lo que se puede, sí. Sí, pues sí. ¿Tú dan manutención, Juan Vidal? Pues yo no doy manutención, doy la vida, lo doy todo, lo doy todo, estoy, pues obviamente tengo mi casa en Miami, mi familia allá, cubro gastos, cubro todo, en dólares. ¿Y en Miami qué es caro? Carísimo. ¿Y acá te pagan en pesos? Sí. Y ganamos en pesos. La verdad. Sí, es sabroso. Y hay que también pagar el apartamento de acá. Pues sí, en algún lado tienes que vivir. Bueno, siempre te puedes mudar con Alfa. A costa. Sí, me llevo maravilloso con los hijos de Alfa. Son increíbles niños, de verdad que si tienen... Te digo que hubiera traído. Hacen ejercicio conmigo y se ponen a calentar antes del teatro. Ah, mira. ¿Hacen ejercicio? Sí, no, súper bien, de verdad. Oye, pero yo quiero entender, marido en renta que está en el foro Silvia Paz, que todavía vayan este fin de semana, viernes y sábado 8.30, y los domingos a las 6 de la tarde y luego a partir de mayo van a estar los sábados, no dejen de ir y van a ir a hacer su gira. Quiero saber, el marido, ¿sí lo pones en renta o no? O rentas a otro. Chani, yo quisiera invitarte a que vayas a la obra. Sí, quiero. No me digas. ¿Quieres tajo de ojo? ¿Quieres divertirte? Sí, porque mira, te voy a decir algo. La verdad está padre. No, no sé si se ratita. Es comedia y se van a divertir. Ah, mira, pero no sale desnudo, pero sí sale. No, es que lo quita. No sale desnudo. En camiseta, sí. Claro, es pintor. Mi personaje se llama Pietro. La verdad que está muy divertido porque es un hombre, es un hombre bueno. O sea, son una pareja que realmente se aman, se quieren. Tienen una bonita relación. Hay cositas de repente, porque trabaja una modelo para mí, como soy pintor, también contratamos al donante. Y ahí se empieza a formar un enredo donde la gente de momento no va a saber quién se va a quedar con quién. ¿Ese eres tú, Alfa? No, esa es la modelo. Esa es, Crisia. Esa es la modelo. O sea, tú eres la de la cola larga. Es que te veo... Hermosa. Ella es actriz. Ajá. Sí. La de ella es actriz. El personaje de Alfa se llama Carla. Y era actriz famosa de telenovelas. Ah, es mejor. Como Morelia, por ejemplo. Como Morelia, exacto. Como Morelia. Pero en el truco te manejan en cuidado. Yo no soy el productor. ¿Para vender o qué? ¿Quién es el productor? Se llama Tony Acevedo. Es un productor cubano de Miami. Tiene más de 25 años haciendo teatro. Es un gran amigo. Nos conocemos hace 12, 13 años. Ah, me da gusto que los que haya contratado. Claro. Me da mucho. Mira, yo te voy a decir una cosa que la verdad creo que fue una de las grandes fortunas. Este hombre decidió venirse a vivir a México. Claro. Siendo productor allá en Miami. Y la verdad es que las puertas se le han abierto de una manera impresionante. Porque bueno, no solo fue el deseo de venir a hacer esta obra, sino que todo lo ha conseguido muy fácilmente. Justamente lo que hablábamos hace rato. Tener un teatro es muy difícil. Sí, claro. Porque hay colas y colas de espera para entrar. Increíble, ¿verdad? Increíble. ¿Cuántos compañeros mexicanos estamos como, ay, que quisiera tener esto, quisiera? Y él lo ha logrado todo. Te digo que mi cuñada Sabina Berman teniendo testosterona lleno en el teatro helénico. Wow, qué bueno. Ya se lo van a quitar el teatro. Van a estar creo que tres semanas. Sí, es que es una concesión. La verdad es que sí, es una concesión, pero está fatal. Es de la delegación, claro. Porque creo que la delegación podría ser más sensible sabiendo que están teniendo una obra que tiene éxito. Y que podrían extender. Yo sé que hay un calendario previo, pero insisto. Pero es lo que pagas de renta, mi estimada, también. Sí, pero estamos hablando fuera del aire. O sea, como es una concesión, pagas muy poco de renta. Y es por eso que te dejan un tiempo limitado. Y hay formadas 50 obras. Sí, así es. En el helénico. Así es, sí, sí. Y todas de calidad. Sí, sí, sí. Porque ahí no te aceptan cualquier babosada. Y en el de Silvia Pasquel, aparte de la de ustedes, ¿hay otras obras? Sí, hay otras obras. ¿Cuánta gente cabe en el foro de Silvia Pasquel en la obra de ustedes? Tiene varios foros. En la de nosotros cabemos más de 115, 120 personas. Creo que son 115 personas en el foro grande. Luego tienen otro foro de 50 y luego otros foritos. Tienen un concepto ahorita que está, de hecho es el productor también, Tony, de Teatro Express. Que tienen tres obras que duran media hora. Ok. Y entonces por el precio de una vez. Todas. Las tres. Oye, pero ¿sabes qué se me hace súper interesante ahorita para los actores? Que todo el mundo dijo, ¿de qué van a vivir los actores? Que hay miles de obras, que hay series, que hay esto, que hay lo otro, que hay películas. ¿No? Sí, gracias a Dios el mercado se ha abierto. Ay, no sé en qué felicidad la mía de que estén acá. Vamos a ir a ver a Juan Vidal y Alfa Costa al foro de Silvia Pazquel. Pero creo que Silvia no me quiere mucho si nos corre del foro. No te preocupes, hermosa. Pues me voy contigo, ¿cómo ves? Ajá, te amo. Nos vamos todos. Entonces vamos. Ok, no se vayan porque ya volvemos. Bueno, pues quiero presentarles y darle la bienvenida a la maestra Isabel Ávalos, directora artística del ballet de la Ciudad de México, que nos va a hablar de que este domingo 28 de abril en el Auditorio Nacional, de este en ocho, ¿o es este? Es este ya, es este domingo. Ya estamos a reincular. Sí, ya estamos terminando el mes. Ok, este domingo, perdón, se va a presentar en el Auditorio Nacional a la 1.30 de la tarde, Pedro y el Lobo, y ahorita ella nos va a decir, pero de una vez decimos, ¿cuántas cortesías? Tenemos que tres cortesías dobles. Tres cortesías dobles para que puedan asistir. Así es, Isabel, tienen que llamar al teléfono 5166-3405, 5166-3405, llame ya. Así es, por favor, llame si quiere las tres cortesías dobles y tú nos ibas a decir algo, Ferran. Y yo quiero decirles que regresa la jaula de las locas en el Teatro Hidalgo, miren. Más locas que nunca. Más locas que nunca. Así que tienen que ir en Avenida Hidalgo número 23 en el Centro Histórico. Así que hay que apoyar el teatro, el arte, que hay mucho, mucho talento. Y el Padre José de Jesús. Sí, el Padre José de Jesús. Si usted tuvo una ruptura, ya sea que se le murió un ser querido, que se está divorciando, que lo corrieron del trabajo, él va a tener un curso de tanatología ahí en la iglesia de San Cosme. Son seis sesiones en próximas fechas. No tiene que usted inscribirse ni mucho menos. Solamente hay que llamar al siguiente número 5566-7744, 5566-7744. Es totalmente gratis y solamente son las personas que alcancen a llegar a la iglesia y que sea un número nada más determinado. Los demás tendrán que esperar otra sesión. O sea, pero tienen que hablar para reservar sus... Sí, es decir, yo voy a ir al curso de tanatología. Eso es si se te murió alguien. No, si tienes una pérdida sentimental de muerte de alguien y también de trabajo, porque todo eso te genera un trauma, una depresión, muchas cosas. La ansiedad, depresión. Así es, no solamente es la muerte. Ah, sí, claro, porque es como si fuera un duelo. Estás perdiendo algo, pero no simplemente es como una muerte, ¿no? Gracias al Padre José de Jesús que nos ayuda siempre y además son gratis. Y bueno, ahora sí, mi querida maestra Isabel Avalos, directora artística del Ballet de la Ciudad de México, este domingo 28 de abril a la 1.30 en el auditorio, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuánta gente hay en escena? Bueno, pláticanos todos. Claro, muy bien. Esta obra de Pedro y el Lobo fue apoyada en el inicio por el Fonca y con la culta, y gracias a eso se hizo esta obra que está basada en la obra maestra de Prokofiev, Cuento Sinfónico de Prokofiev. ¿Qué es lo que sucede? Que el Cuento Sinfónico lo que hace y Prokofiev hace acercar a los niños a los diferentes instrumentos, a los diferentes sonidos. De alguna manera identifican el sonido con el personaje. Y en esta ocasión me interesó acercar a los niños a los diferentes estilos de danza. Entonces, cada personaje va a ser interpretado por un estilo de danza diferente, pensando un poco en la personalidad, y bueno, personalidad, digamos, en la manera de moverse de cada uno de los animalitos. Digamos que el pajarillo, Prokofiev lo concibe con la flauta, y al ser etéreo y ligero, yo lo represento con la danza clásica, con puntas volátil, ¿verdad? Y el pato, que se contonea de una manera más... Sexy. Sexy, ¿qué? Sí, así es, con la danza contemporánea, y está interpretado por el oboe. El gato, por el clarinete, va a ser interpretado con danza de jazz, más sigiloso. El lobo que ataca y que va sobre su presa, va a ser interpretado con danza acrobática, acrobacia. ¡Wow! ¡Ándele! Y entonces el abuelo, pues, como esto está desarrollado en una cama... Y no hay nada norteño, no. Y no hay nada norteño. Y no hay nada norteño, no hay nada norteño, no hay nada norteño, no hay nada norteño, pero como está concebido, digamos, en una pradera rusa, se conserva esto, y Pedro va a ser representado por la danza de mi carácter. De mi carácter, ¿qué es? Que es parte de clásico, danza clásica y danza de carácter rusa. Se mezcla y entonces es lo que se llama de mi carácter. Entonces, ¿cuántos bailarines va a haber en escena? Son en escenario nueve bailarines y un narrador, que en esta ocasión va a ser Mario Van Martínez, nos vestimos de manteles largos, y también va a estar la Orquesta de las Américas, dirigida por Enrique de Meck. Así que ahora tendremos en vivo los instrumentos y serán representados, no solamente con nuestras sombras, porque la idea del ballet, cuando lo concebimos, y yo coreográficamente pensé que hacer una presentación en sombras al niño le ayuda a concretar su visión, su idea y su imaginación. Entonces, salía normalmente la sombra con el instrumento en sombra y la silueta del instrumento. En esta ocasión, pues, vamos a tener el circuito cerrado ahí hacia el músico en vivo y el instrumento real. Y después sale la sombra. Y es cuando el niño visualiza cómo se mueve el pajarito de frente al pato, al gato, al lobo, el abuelo y los cazadores, que también van a ser interpretados por danza de carácter rusa. Pero nada más, recuérdanos, la historia de Pedro y el lobo es cuando Pedro les decía, que ahí viene el lobo y nadie le creía. No, la gente se confunde con esa porque realmente eso es una fábula. Es una fábula de sopo. Sí, pero esto es la historia que Prokofiev ha desarrollado en base a Pedro, que sale a la pradera sin permiso de su abuelo y al ver que el lobo está amenazando a sus amigos, decide capturarlo a pesar de que el abuelo le ha prohibido salir. Es decir, captura con la ayuda de su amigo el pajarito al lobo y cuando vienen los cazadores le piden que lo ayuden para llevarlo al zoológico. Así que también, bueno, pues... Es como la historia de David y Goliat. Que el grande, bueno, pues... Que el pajarito lo ayuda a cazar al lobo. Pues aquí realmente lo que sucede es que al final de cuentas el lobo, claro, él busca cómo alimentarse y busca... Ese instinto, ¿no? Sí, ese instinto captura al pato, pero bueno, realmente el pato sobrevive, ¿eh? Acuérdense que nos está regalando la maestra Isabel Ábalos, directora artística del ballet de la Ciudad de México, tres pases dobles, tres boletos dobles para la 1.30 este domingo 28 en el Auditorio Nacional. Por si necesitan, por si quieren, nos tienen que llamar. ¿A qué teléfono, Rory? 5166-3405-5166-3405. Y que nos recuerden Alfa Costa. Gracias. Por favor. Sí, es que este fin de semana vamos a tener para la gente de Radio Escucha de Shanique un porcentaje de descuento. 30% de descuento. 30% de descuento. Para el sábado. Entonces, pues bueno, a todos tus Radio Escuchas están cordialmente invitados a que vayan a Marido en Renta. Marido en Renta, acuérdense, en el foro Silvia Pasquel. ¿Cuál es la dirección del foro Silvia Pasquel? Es sobre Juan Escutia. Ok. Número 19. Número 19, exactamente. Número 19. Hay estacionamiento, o sea, está cómodo. Está muy bonito. Ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche. Ocho y media. Exacto. Muy bien. Y se van a dar un taco de ojo y va a estar, la verdad, muy bonito. ¿Tú también estás en una obra cerrada o no? Yo estoy por estrenar próximamente, pero ya les voy a dar más adelante los detalles. Y es cuando ya estemos por estrenar para que, bueno, ahorita vayan a las que están presentes. Exacto, un cartelero. ¿Parece? Perfecto. Exacto. Vayan el fin de semana a ver a Alfa Costa y a Juan Vidal. Y vayan el domingo. No se lo pierdan a la 1.30, al Auditorio Nacional a ver Pedro y el Lobo de Prokofiev y con la coreografía de la maestra Isabel Ávalos. Así es. Que va a estar increíble. Y bueno, quiero nada más decirles de que es muy importante que vayamos a los espectáculos mexicanos, porque los mismos espectáculos, si tú los ves en Nueva York o en Argentina, vale lo mismo pero en dólares. Lo que aquí valen en pesos. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y que recuerden que la cultura también vale. Y para el niño. Que se acerquen a ellos. Sí, que se acerquen a los niños. Lo único que le vas a dejar a tus hijos es lo que les enseñes en la escuela y lo que les enseñes en la vida y en la obra de teatro. Las artes. Las artes. Y que se comuniquen directamente. Desgraciadamente, bueno, la tecnología es maravillosa, pero aísla un poquito. Sí, claro. Con las relaciones humanas. Demasiado. Es un arma de doble filo. Que el niño vea directamente al actor, al bailarín, al músico, el narrador que los va a conducir y los va a llevar por este mundo maravilloso. Es algo que de verdad, papás, acérquenlos, los sensibiliza, les da una manera de percibir la vida diferente. Y a Enrique Demec, ¿no? Enrique Demec, pues ya, ahora él está como director en el Teatro Colón y va a venir específicamente para apoyarnos, ya que con él hemos interpretado ya Pedro y el Lobo en dos ocasiones. Pues muchísimas gracias a la maestra Isabel Avalos, directora artística del Ballet de la Ciudad de México. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Rolando Cuadreras. Muchas gracias, Juan Vidal, fuerte en la gira también a partir de mayo de Marido en Renta. Gracias, Serrat. Gracias, Alfacosta. Váyanos a ver este fin de semana al Foro Pasquel. Y sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Bye.